Daphne Yvonne, de 30 años de edad, fue dada de alta tras superar al COVID-19 y permanecer hospitalizada por más de un mes en el Hospital de Ginecobstetricia, número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, al que ingresó con 34 semanas de embarazo. Una vez internada, la mujer con fibromialgia detectada hace tres años necesitó una cesárea que permitió el nacimiento de su bebé, quien abandonó el hospital después de 12 días, señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en un comunicado. Daphne, una de las primeras pacientes atendidas con COVID-19 en esa unidad, fue atendida por un equipo multidisciplinario debido a que presentó deterioro respiratorio, lo que provocó que requiriera ventilación mecánica y estuviera inconsciente durante 26 días, por lo que no pudo conocer a su hijo.